Veremos exactamente cómo procede lo de las demandas. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Que tenga cada quien, vamos a ver cómo se procede. Luis Enrique confirma si procederán legalmente contra Frida Sofía. La polémica pica y se extiende la tarde de este miércoles 14 de abril, el descendiente varón de don Enrique Guzmán se hizo presente en el programa de espectáculos mexicano Ventaneando, lugar donde abordó temas legales en cuestión a la situación delicada que atraviesa como familia. Mira, ayer tuvimos una junta con los abogados nada más para que nos orientara qué existe del Estado del Derecho. Pese a que dice que aún no se llega a una conclusión si se están orientando en cuanto a los problemas legales. La verdad, todavía no se ha llegado a nada concreto, pero sí nos están todavía instruyendo, más o menos, cuáles son los parámetros legales. Al ser cuestionado si su padre estuvo en la reunión con los abogados, dijo... No, mira, mi papá es muy de su casa, él también ha estado encerrado con la preocupación. Detallando cuál es otra de las preocupaciones que tiene el intérprete. Precisamente, Rosalba tiene problemas respiratorios, entonces mejor ni arriesgarse, ¿no? Y mi papá también. Sobre los señalamientos que ha hecho Frida en Miami, fue cuestionado si las acciones legales se tomarán allá o en el país azteca. Lo que pasa es que las leyes aquí y allá son totalmente diferentes, entonces no sé exactamente cómo va a proceder realmente lo de las carpetas. Entre otros temas, Luis Enrique comentó cómo se encuentra su madre tras enterarse de la noticia. Cuando más o menos le explicamos la situación, ella se puso un poco triste. Para ella es doloroso ver que hay problemas dentro de la familia, precisamente porque a todos nos ama. Retomando el tema de que si se iniciará un proceso legal en contra de su sobrina, sentenció... Mira, la verdad no creo, no creo que vayamos a proceder directamente contra Frida Sofía. Sentenciando que dicha posibilidad de defenderse no es una muy buena idea. No es buena idea demandar a un familiar, por mucho que nos agreda, por mucho que nos tire, bueno, a mi papá lo quiere meter a la cárcel, está gruesísimo. Subrayando que su padre tendrá que mostrar de alguna manera ante los ojos del mundo que es inocente. Pero pues mi papá tendrá que probar de alguna manera ante los ojos del mundo que usted es inocente. Y si en dado caso de que el tema se lleve por la vía legal, su descendiente dejó claro que él sería un testigo para demostrar la inocencia de su padre. Yo sería testigo si en algún momento se requiriera que yo fuera testigo, porque yo puedo testificar. Sin lugar a dudas, mi papá y Frida jamás estuvieron a solas. Es para empezar. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.